Escribió William Levy, por favor, les pido a toda la prensa que paren de preguntarme por Elizabeth. Eso no va a durar toda la vida, ¿sabes? Si uno dice, bueno. Cuando uno madura, te aceptas y estás tranquila contigo mismo, ¿no? Es algo de lo que no te vas a arrepentir en un futuro, ¿no? William Levy y Elizabeth Gutiérrez nuevamente son noticia. Y es que a pesar de que Levy siempre ha intentado mantener su vida personal algo alejada de los reflectores, no siempre ha logrado salirse con la suya. Pues evidentemente el interés que despierta su vida privada para el público es bastante notable. Y es que este reconocido galán de distintas producciones como Cuidado con el Ángel y Sortilegio siempre termina acaparando a los principales titulares del mundo del espectáculo cuando se trata de su vida personal. Y es algo que muy a su pesar se aleja de lo que a él le gusta mostrar que sería su vida profesional. Incluso su relación con Elizabeth Gutiérrez, quien es la madre de sus hijos, ha sido algo que siempre ha llamado la atención en el mundo del espectáculo. Más aún cuando recientemente ellos estuvieron anunciando que llegó a su final. Y es algo que ha acaparado los principales titulares de los medios de comunicación muy a pesar para William Levy. De hecho el nombre de Elizabeth Gutiérrez siempre sale a relucir en todas las entrevistas que le hacen a este reconocido actor. Una situación que aparentemente parece estarlo cansando. Y de hecho recientemente estuvo dejando un mensaje que puso en evidencia esta situación. Pues de hecho estuvo compartiendo un mensaje a través de las redes sociales donde le pedía por favor a la prensa que ya dejaran de preguntarle por Elizabeth Gutiérrez. Por favor le pido a toda la prensa que deje de preguntarme por Elizabeth. Que si quieren saber de ella vayan a preguntarle a ella. No soy nadie para hablar de ella. Por favor, gracias. Fue algo que escribió Levy a través de sus redes sociales donde justamente cuenta con más de 10 millones de seguidores. De hecho recientemente William Levy se encuentra en España trabajando en un proyecto que lo tiene muy entusiasmado. Pues justamente está siendo protagonista junto a Esmeralda Pimentel en una miniserie que adapta al universo actual el clásico de Alejandro Dumas. Justamente en Montecristo Levy interpreta entonces a un personaje que se convierte en una especie de antihéroe que justamente lucha contra un sistema establecido. Una figura que prácticamente resulta enigmática y que irrumpe al ojo público. Además justamente su personaje genera cierto recelo en la élite que desconoce entonces cómo sería el origen de su fortuna y de su pasado. Y mientras William Levy entonces triunfa en el mundo del espectáculo ha dejado ya muy en claro que dejen de preguntarle por Elizabeth Gutiérrez. Pues justamente está cansado de que le pregunten por la madre de sus hijos con la cual ya no tiene ningún tipo de relación. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.